17 años de edad, concurrió al sector de calle Alonso de Ercilla, cerca del estadio Félix Gallardo, de la ciudad de Valdivia, e interceptó a su ex conviviente, la víctima Natalia Scarlett Meya Rodríguez, también de 17 años de edad. Este concurrió a sabiendas de que la víctima estaría allí, tomándola del pelo y trasladándola a viva fuerza, un par de metros del mismo sector. El acusado, perdón, en los momentos en que la víctima intentaba azafarse y huir, aprovechando que ésta se encontraba de espaldas, la hiere reiteradamente en al menos 15 oportunidades. Lesiones en su conjunto le provocaron la muerte por heridas cortopunzantes toráxicas, huyendo posteriormente del lugar, llevándose el teléfono de la víctima, sin prestarle auxilio, y deshaciéndose del arma utilizada en un sector alejado de este lugar. Participación en calidad de autor en los términos del artículo 15, número 1 del Código Penal. Circunstancias atenuantes que se indican, 11, número 6 del Código Penal, y la grabante del artículo 12, número 21 del mismo cuerpo legal. La pena solicitada a 10 años de internación en régimen cerrado, con programa de reinsensión social, comiso de las especies incautadas, costas y registro de huella genética.